Hola Gustavo ¿Qué tal Pedro? Buen día Fuerte y claro, ¿me escuchan bien? Perfecto, ¿me escuchás también? Sí, perfecto Ahí estamos Excelente Qué susto Dije, sin señal Pensé, por ahí pasó algo con el celu Pasó algo con la conexión Sí, no, el celu acá se bloquea Esta parte del edificio es medio bajo Y tiene estructura de hierro Entonces es una jaula farádica No pasa la señal Así que ya estamos listos Bueno, ya tenemos 32 personas Así que, bienvenidos a los que ya están conectados Bienvenidos a Dijimed Es un gusto Recibirlos En este primer webinar que organizamos Para tratar de dar un poquito de difusión Y aprovechar este espacio que se fue creando en este tiempo Y compartir con nuestros clientes De todo el país Muchos conectados por Zoom Otros conectados tal vez a través de YouTube Live Así que estamos transmitiendo en vivo también a través de YouTube Nuestro canal de Dijimed Y sepan que toda la conversación y la presentación del doctor Va a quedar también en la nube Para que la puedan ver más adelante Y repasar porque es muy muy interesante Todo lo que vamos a aprender hoy Como verán, estamos en el showroom de Dijimed acá Y manteniendo el estilo que nos caracteriza en los congresos Muchos equipos por metro cuadrado Así que toda una variedad Desde Rezona 7 Desde 80 El 70 El 40 Y M9 Y no pusimos más equipos Porque el angular de la cámara no da para más Bien Para comenzar Bueno, el doctor Forcada No es necesaria tanta presentación Pero es cardiólogo especialista en hipertensión Y mecánica cardiovascular Jefe del laboratorio de vascular no invasivo De Dijim En Ramos Y cardio arenales Miembro de la SAC Saja Árter y la TAM Y la AHA Así que Con eso Pedro Ya te doy pie para Para comenzar con Con la charla sobre BFLOW Mecánica vascular Y el maravilloso mundo De los vectores Y la cuantificación de flujo Muchísimas gracias Gustavo Buenos días a todos Ahora vamos a tratar de cambiar de la pantalla Para empezar con la presentación Y bueno Para mí es un placer Compartir la experiencia De por lo menos Casi tres años de trabajo Con el Rezona 7 Y el Doppler Vectorial Agregado a lo que yo hago habitualmente En detección de aterosclerosis temprana Así que Quiero compartir un poco de esto con ustedes Y lo más interesante que podemos hacer es La sesión de preguntas Lo más interactiva posible Para sacar provecho de las dudas Aquellos que tienen Rezona Que podamos ver Cómo pueden empezar a aplicarlo mañana Y bueno Algunos de ustedes por ahí dirán Bueno Dentro de mis próximos proyectos Incorporarlo Así que bueno Esa es la idea Tratar de contestar Todas las preguntas que puedan Cuando me digan Switcho la pantalla Y me paso a la presentación Y estamos en hora Así que en respecto A los que se conectaron Arranquemos Son 40 Todavía subduplicamos La cantidad de espacio Para el Zoom que tenemos Pero después La gente quizás Se vaya conectando Cuando pueda Y el material Va a quedar en la nube también En un chat Vi que estaba El doctor Cohen Conectado Creo que es del De Trinidad Ex-Mitre Me parece que es el doctor Así que bueno A los que están Que los conozcan Y que vean el chat Que me aparece el globito Los voy a saludar Pero no soy un genio Con la parte De todo lo que son Los sistemas Y las máquinas Estoy a golpes A fuerza de la cuarentena Haciéndome experto En el Zoom Así que Los docentes Nos tenemos que adaptar Para sobrevivir Las consultas Lo bien que lo dijiste Al chat O Los que estén viendo Por YouTube Pueden hacer las preguntas En el chat de YouTube También Que las estamos viendo Así que Todas las preguntas Que vayan surgiendo La escriben en el momento Y después al final Vamos repasando Salvo que vos Pedro Veas que hay algo Que vale la pena En el momento Una pregunta atinada Pero si no Al final vemos Todas las preguntas Sí Normalmente En lo presencial A mí me gusta Que me interrumpan Y cuando surge una duda A charlarla Pero digamos acá Como estamos con la tecnología Medio como que Haciendo los cancheros Por ahí la paramos Bajamos Después no se reconecta O sea que por ahí Yo diría Vayamos de un tirón Total Yo ya les guardé el lugar Para que nos quedemos Tranquilos Y que salgan Todas las preguntas Que quieran Obviamente Después dejemos Abierto un foro O sea que Que vos recibas Preguntas Que yo pueda contestar O sea Tienen mi correo Al final de la presentación Está el correo Así que bueno La idea es que Esto sea solamente Introductorio Para que después Sigamos una línea De trabajo juntos Y que podamos Aplicarlo Y si hay dudas En las aplicaciones Verlo una y otra vez O sea sea en webinars Después O como ustedes lo deseen ¿No? Sí Perfecto Bueno Comencemos Perfecto Entonces voy con Compartir pantalla Ahí vamos en la aventura Téngame paciencia Muy bien Bueno Gustavo ya hizo La presentación Solo les agregaría Que soy cardiólogo Hace 30 años Hace 15 Me dedico A ser mecánica Cardiovascular Y fundamentalmente Lo que vamos a ver hoy Es un pedazo De lo que es el Estudio vascular no invasivo Que hacemos en los laboratorios Utilizando como base El ecógrafo Y una serie de técnicas Asociadas Por las cuales Podemos evaluar Los detalles De la estructura Y función vascular Remodelado Placas La presión aórtica central La rigidez arterial La función endotelial Inclusive Hacer hemodinamia no invasiva Hoy vamos a trabajar Específicamente Vamos a poner la lupa Sobre el Doppler vectorial Para analizar El flujo vascular Por ultrasonido Antes de entrar a eso Una breve introducción No me voy a quedar demasiado Pero bueno La gran mayoría De ustedes Conocen La aterosclerosis Y la importancia Que tiene Para el desarrollo De las placas Ateroscleróticas Las alteraciones Hemodinámicas Y por otro lado Las alteraciones Hemodinámicas Regionales Las inversiones Del flujo El estrés elevado Son los que llevan A las complicaciones Y producen Los ataques O los eventos Cardiovasculares La primera causa De muerte En Argentina Casi 100.000 muertes Al año Son la causa De las complicaciones Cardiovasculares Por lo tanto Es muy importante Que tengamos claro Esto que vamos a hacer Hoy Porque no es Digamos Una técnica Sencilla Y simple De una patología Extraña Exótica Que no se ve nunca Sino que es La primera causa De muerte En nuestro país Y para poder Bajar esa mortalidad Lo importante Es que hagamos Una detección Temprana Para poner Una prevención Intensiva Y poder Reducir Estas cifras Ustedes saben Que El proceso Aterosclerótico Afecta A determinados Territorios Específicamente Las bifurcaciones Entonces Acá ven Una gráfica De las principales Bifurcaciones Seguramente Los que estarán En este Webinar Debe ser gente Que hace ultrasonido O sea que Ustedes Esto lo ven Con frecuencia Algunos Ustedes Hacen vascular En general Otros Probablemente Están haciendo Vascular En prevención Y aquí Bueno Es donde vamos A estudiar La fisiopatología Del proceso Aterosclerótico Algo que parecía Que estaba En los libros Estaba Prácticamente Guardado Para las láminas Y cosas Con dibujitos O con Enormes esquemas De cascada Con miles de cosas Hoy las vamos a ver En forma práctica Apretando un botón Vamos a poder Entrar A analizar La hemodinamia De esas regiones En este punto Es muy importante Comprender El perfil De flujo En la arteria Y el tipo De tensión Que sufre La pared Tensión Es la presión Por superficie O sea Por eso En general Se usan En forma indistinta Pero no es lo mismo La presión Que ustedes pueden ver Que es La fuerza Perpendicular A la pared Esta fuerza Perpendicular Además Se extiende Radialmente Circunferencialmente Y longitudinalmente O sea La arteria Se estresa En diferentes Planos Del espacio Y eso Da lugar Al flujo Que está En el interior De la arteria Según la distensibilidad Que tiene Y la amortiguación De la velocidad Que el flujo Sea laminar Mientras el flujo Es laminar En general Los elementos Formen la sangre Y todos Circulan correctamente Y nos tenemos Trombosis Nos tenemos agresión A la pared Del vaso Pero cuando llegamos A un número Crítico El número De reinos Llegamos a la velocidad En la cual Se transforma En flujo Turbulento Entonces Tanto la alteración Como el flujo Turbulento Así como Igual que en las autopistas Los autos Que están cerca De los carriles Laterales Van más despacito Aquí también Todo lo que es El flujo cercano A la pared vascular Tiene menos velocidad Que en el centro En el caudal central Entre el caudal central Y la pared Del vaso Entonces vamos a tener Vectores De diferente velocidad Todo esto Hacía parte De la teoría De la mecánica Vascular Hasta hoy Hoy tenemos El vectorial Que nos va a poder Mostrar los vectores En intensidad Y color Y entonces vamos a ver La diferencia De ese gradiente Que está dibujado En la parte inferior Derecha De este gráfico Y es lo que se llama Estrés de rozamiento O de cizalla Como es la máquina Que se usaba Para cortar la chapa O sea cizalla Es la que deforma La célula Endotelial Y es la que produce La liberación De oxido nítrico Y la adaptación Del vaso Esto que uno Dice bueno Pero esto se veía En los bichitos De laboratorio En cosas experimentales Hoy conmigo Van a poder recorrer Las experiencias En donde lo podemos ver En un paciente Que viene Para hacerse Un estudio vascular No invasivo Digamos En lugar de Hacerle un doppler color Ustedes apretan El biflow Y van a poder tener No solo el color Sino mucha más Información Este Cuantitativa De esto Como ustedes pueden ver Entonces Temos dos posibilidades Este es un gráfico De la bifurcación Carotidia Entonces Podemos tener Un flujo laminar Adecuado Como ven ahí En lo que sería La carotida externa Y en la carotida interna El mismatch Entre el diámetro flujo Es lo que hace Que tengamos Esa turbulencia Y ahí empiezan A aparecer los problemas Empiezan a aparecer Lo que es el flujo reverso El flujo lento Y al endotelio No hay nada más Aterogénico que eso O sea que le cambien De información O sea que inviertan El sentido de flujo Y que sea de baja velocidad Es tremendamente Aterogénico Y aquellos de ustedes Que hacen ultrasonido Vascular Están acostumbrados Que las placas Aparecen en ese lugar No en la bifurcación No en la zona De la división Ustedes ven que están En esta zona De baja velocidad Y lo mismo Esto lo vemos En la femoral profunda O la que va hacia la pelvis Ustedes ven también Que hay un cambio De velocidad Entonces bueno Hoy lo vamos a A estudiar en detalle Y entonces Claro Cuando se rompe Este patrón Cuando nosotros Tenemos flujo laminar El turnover De las células endoteliales Es lento Están alineadas Cuando la célula Endotelial funciona Normalmente Produce oxido nítrico Regula adecuadamente La permeabilidad De la pared vascular Y la estructura De la pared Ahora Cuando el flujo Se vuelve Turbulento Ahí entonces Empezamos a tener problemas Las células Sufren un estrés Muy importante Se desalinean El turnover Es muy rápido Porque la célula A consecuencia De estas condiciones Muere Y la falla De la célula endotelial Es la que lleva Que haya inflamación Estrés oxidativo En fin Las condiciones Que va a desarrollar La plaza Entonces todo esto Que era el sustento Teórico Y que parecía Todo muy bonito En láminas Como esta Hoy La idea es que Con el biflo Nosotros podemos Meter adentro de esto Y tratar de encontrarles Algunos de los Hallazgos preliminares De todos Tres años de trabajo Con el sistema Entonces ¿Cómo analizamos El flujo vascular? Arriba tienen Un típico pulsado En el centro El Doppler color Y hoy vamos a entrar Al Doppler vectorial El Doppler vectorial Como ustedes pueden ver Ahí ya se vislumbran Los vectores de color O sea que nos indican No solo la dirección Sino la intensidad De flujo Y bueno Justamente antes De poder entrar En ese detalle Les tengo que contar Cómo se obtienen Esos vectores Entonces Nosotros tenemos El eco convencional Es el que ustedes conocen Cada piezo eléctrico Emite y recibe La señal Y reconstruye La imagen En el equipo Este sistema Es un sistema De barrido Y va recorriendo Las zonas Mientras que Lo que sería El Doppler vectorial Se obtiene De un novedoso Sistema Que se llama Sistema De bloques De sonido El CST O Sound Sound Technology Y eso es lo que hace Que vayan bloques En las tres dimensiones Del espacio A altísima velocidad Entonces lo que permite Es que tengamos La información Tridimensional Y se pueda reconstruir La dirección De los vectores Entonces Eso No solamente Nos saca De lo que sería Lo axial Que es el pulsado O el color Y nos permite Entrar en las tres dimensiones Del espacio Sino que nos va a dar Las magnitudes Del desplazamiento De los vectores Fíjense en este pequeño ejemplo Yo les traje un video Ustedes ahí pueden ver Los vectores Durante el ciclo cardíaco El electrocardiograma Está abajo A la izquierda Mucha gente me dice ¿Tiene que tener El electrocardiograma? Idealmente sí Porque así yo sé En qué momento del ciclo estoy Pero mirando los vectores Es muy claro Ustedes pueden ver Ahí se produjo La incisura En la mesocístole Termina la sístole Y estamos llegando A la P O sea que estamos A la fin del diástole Y ustedes vieron claramente Que cuando se inicia La sístole Ahora vamos a ver En el inicio siguiente El aumento de intensidad Se pone en rojo Los vectores Y son más largos Entonces Esto Cuando ustedes Están haciendo la exploración La pregunta siempre es ¿Y qué ventaja Tiene esto Respecto al color? Ustedes mírenlo Y ya directamente Digamos en el color Ustedes tienen El espectro arriba Que les dice Bueno Cuál es la dirección Y la intensidad De flujo Velocidad Pero fíjense Que acá Ustedes ya tienen Los vectores Y cuantitativamente Cualitativamente Nos permite ver algo Mucho más descriptivo Incluso Que el doppler color A veces ustedes tienen Todo rojo Y pegadito Ahí abajo en el bulbo Una pequeña mancha azul Y dicen Bueno Esto debe ser Flujo reverso Pero acá Lo van a tener Graficado Perfectamente bien Pero además De pulsar Esa tecla Como se hicieron Con el color Enter Al B-Flow Lo interesante Del B-Flow Es que ustedes Pueden sacar Información cuantitativa Entonces en esta Diapositiva Que por ahí se antoja Un poco complicada Ustedes pueden tener El gradiente De velocidad Entonces ustedes Pueden un punto Y toman el otro punto Y tienen el gradiente De velocidad Entonces si la velocidad Va incrementándose Tenemos un perfil Parabólico Si la velocidad Nos da de uno O más de uno Es que la velocidad No se incrementa Tiene un frente De onda plano Por ejemplo Las carotidas Muy cortas Si nosotros Nos fijamos Que hay una cajita Blanca En el medio Del dibujo Que yo les estoy mostrando Ahí se mueve la flechita Ese es un ROI Pequeño Que ustedes lo pueden Desplazar Y cambiar la magnitud De ese ROI Para analizar Los fenómenos De la velocidad De flujo Entonces van a tener Las velocidades pico Las velocidades medias La mediana Y la turbulencia Que hay dentro De ese ROI Entonces eso Ustedes lo pueden cambiar Y pueden hacer Mediciones En diferentes lugares Y que es interesante Que tanto El gradiente De velocidad Como las mediciones Que ustedes hacen Con el ROI Lo hacen adentro Del mismo ciclo Que si ustedes quieren Por ejemplo Rastrear esto Con un pulsado Ustedes se van Desplazando Por la arteria Pero es muy difícil Que puedan mantener Mantenerse alineados Con el eje del vaso Seguir las tortuosidades Y entrar en el mismo momento Sino que Cada vez que ustedes Miran la velocidad Van a hacer Diferentes momentos Del ciclo En diferentes ciclos cardíacos Acá Estamos en el mismo ciclo Después Lo magnífico Que tenemos En el medio Debajo del ROI De velocidades Es el World Share Stress El estrés De cizalla O estrés De rozamiento ¿Y cómo lo hace La máquina? Es ese ovalito Azul Que tiene ahí Entonces El equipo Ustedes con el sensor Se alinean Perpendiculares A los vectores Y el equipo Calcula el gradiente Que hay entre ambos vectores Y eso lo que permite Conseguir Es la medición De el Share Stress El famoso Share Stress Pero hoy lo tienen Con un clic Y podemos Tener hasta Seis mediciones Diferentes O sea Podemos medir En diferentes puntos En este caso Yo estuve trabajando Con la hemodinamia De las carótidas Izquierdas Trataba de agarrar Las carótidas Más largas Con hemodinamia Más estable Y traté de estudiar Cuáles sean los patrones En diferentes situaciones clínicas Y el último dato Está abajo a la derecha Es el flujo Entonces fíjense Que ustedes Tienen el Walshier Stress Pero podría ser Muy cuestionable Si ustedes no me dicen A qué velocidad Lo midieron Y con qué flujo Porque puede ser Un paciente Que esté A baja velocidad A muy alta velocidad Porque está hiperdinámico Y porque en realidad Está mandando Por la carótida Ya no 300 centímetros cúbicos Si no 600 centímetros cúbicos Pero no es el mismo Walshier Stress Entonces Fíjense Que esto Para capturarlo El equipo Le toma 1.5 segundos O sea que Ustedes apretan el botón Y como si era un color Y ustedes capturaron Esta información Y no necesitan Hacer este estudio En el momento Con el paciente ahí Y prolongar El tiempo de estaría Si lo hacen Post-op Pero bueno Avanzando un poquito Ahí entramos En otro lugar Que a mí Me gustaría Como a ustedes Ver Qué me informa Con las placas Entonces acá Tenemos una placa chiquita Como yo estoy En el laboratorio Vascular invasivo No esperen ver conmigo Placas monstruosas Nasset Quirúrgicas Tomar el 75% De gradientes Porque yo no Tengo pacientes de estos No tengo pacientes sintomáticos Yo trabajo con prevención Pero esta Esta placa chiquitita Fíjense que yo puedo medir Diferentes puntos De velocidad Desde antes A la punta De la placa O a la cúspide De la placa Y de la cúspide De la placa A post-placa Entonces yo puedo tener El gradiente En el mismo momento Del ciclo A su vez el ROY Yo lo puedo poner Antes de la placa Que es lo que ven acá En este ejemplo Es la cajita blanca Que está en el medio Del vaso Y eso me da La velocidad pico La velocidad Promediada por ciclo La velocidad media Promediada por ciclo Y la mediana O sea que tenemos Varios parámetros Porque uno de los puntos De conflicto es Che pero Las velocidades Que me da el B-flow No tienen nada que ver Con la del pulsado Y claro Porque el pulsado Está viendo un ojito Muy pequeñito Donde ustedes ponen El ROY Del pulsado Y acá ustedes Tienen esa cajita Es la que va a obtener El promedio De una región Ya que realmente Ustedes por ahí Tienen que comparar Al pulsado Con la mediana O con la media De la ROY Esta Después fíjense Que los ovalitos Están puestos Alrededor de una placa Muy pequeñita Y están puestos Antes de la placa En el tope En la cúspide De la placa Y distal A la placa Inclusive le puse Uno a la pared Que se opone A la placa Y lo que a mí Me interesa saber Es que hace el Wall Shed S3 En esa placa ¿Por qué? Porque si esa placa Tiene un Wall Shed S3 Muy alto Y en este punto Más que el Wall Shed S3 Máximo Porque B-flow Les da el máximo Y el medio Es interesante ver Que hace el medio ¿Por qué? Porque el medio Es el que se mantiene Relativamente estable Y no está viciado Por ejemplo De las grandes variaciones Y entonces acá Este paciente Vemos que El Wall Shed S3 Se mantiene Relativamente estable Alrededor de 0.87 pascales Antes en la cúspide Y después de la placa Entonces es una placa Homogénea Con un comportamiento estable Pero vamos a ver algunas Por ejemplo El Wall Shed S3 Distal Cae Y lo tenemos El medio Lo tenemos Aproximadamente en uno Y cae De repente A 0.3 pascales Muy bajo Y por eso La placa crece para allá O sea Crece distal Cuando ustedes Analizan el crecimiento De placas Crecen más a lo largo Que a lo alto Entonces bueno Fíjense que Y obviamente Puedo medir el flujo Y puedo medir el flujo Antes de la placa Como lo vamos a ver A ver si aparece La flechita acá Antes de la placa Y después de la placa Y cuando lo ven allá abajo El flujo Arrancaba con 500 En la carótida Y ahora tengo 370 Y ahora se fue el resto Se fue por la carótida externa O sea Es el efecto Venturi Digamos Donde tenemos La división De la masa de sangre O sea No hay desaparición de sangre No se evaporó O sea Así que Realmente Como ustedes pueden ver En el mismo latido En el mismo momento Yo puedo medir el gradiente A través de la placa Y las condiciones Hemodinámicas De esa placa Por ejemplo La pregunta era Decir Bueno ¿Qué diferencia Voy a tener entonces Entre el biflow Y el pulsado? Con un solo clic Ustedes saltan Captan la medición Y fíjense Ahí tienen Una comparación Entre el mismo paciente El mismo punto De la carótida Que es ideal Que pusiera el ROI Del pulsado Adentro Donde va a estar La cajita De lo que yo voy a medir Con el biflow Porque si no Si yo miro En dos puntos diferentes En el inicio De aceleración De la carótida Y el otro distal Cerca de la bifurcación No es lo mismo Entonces fíjense Que los valores Que tienen De la velocidad máxima Y de media Son muy parecidos Entonces ¿Por qué vienen Las diferencias Entre el pulsado Y el biflow? Fundamentalmente Muchas veces Por dónde se toma La medida Y por la forma En que los dos sistemas Toman las velocidades Acá tenemos El otro punto Siempre la pregunta es Y bueno ¿Qué diferencia Tiene un color Con un biflow? Bueno Básicamente El biflow Es independiente Del steering Del ángulo O sea Ustedes A diferencia De lo que hacen Con el color Ustedes tienen que Modificar el steering Y el ángulo Igual que lo hacen Con el pulsado La dirección de flujo Para el biflow No es problema Porque es multidireccional Mientras que el color Va a trabajar axial O sea Va a trabajar En el tanto Y ancho De la curva La velocidad De adquisición De imágenes El biflow Tiene una velocidad De adquisición De imágenes Altísima Porque al mover Bloques De ultrasonido Los transductores No están actuando Enviando Y recibiendo El ultrasonido Se mueven En paquetes En bloques Y eso permite Casi 600 cuadros Por segundo Lo que Lo que el equipo Evidentemente Lo baja A una velocidad Que el ojo humano Pueda leer Porque si no No podríamos Ni siquiera Veríamos una cosa Que hace Y desaparece Ustedes ven Que se dibujan Los rectores Porque reduce La cantidad De cuadros Para que sea Visible Al ojo humano Entonces El biflow Tiene lo multidireccional Multiplano La adquisición Del color Es el tiempo real Pero el biflow Le toma 1.5 segundos O sea Que tampoco Es que Wow Mi estudio Vascular Si yo uso biflow En lugar de color Se va a ir De 15 minutos A 50 minutos O sea Les va a incrementar Segundos O sea Ustedes Les puede tomar Hacer el análisis Del biflow Y todo 5 minutos más En lo que sería El informe De su estudio Vascular La estimación De velocidades Es independiente Del ángulo Por lo que les expliqué Del biflow Y mientras que En el caso Del color Al igual que el pulsado Va a depender Mucho del ángulo Y de cómo Enfrentan ustedes El eje del vaso Especialmente Los vasos Muy afractuosos O tortuosos Y la estimación De la velocidad Como pueden ver En el caso Del biflow Es más real Fíjense Acá Me meto En una placa Y entonces Acá vamos a poder ver Arriba está el pulsado Abajo tengo Un pequeño video Se puede ver Ya directamente Cómo se mueve El eje De turbulencia Al nivel De esa placa Esa placa Tiene un remolino Y entonces Arriba yo tengo La velocidad Proximal A la izquierda Y la velocidad De instalar La placa Y fíjense que No hay incremento De velocidad Sino hay una caída De velocidad Que es típico Del vulgo normal O sea que es una placa Que no es hemodinámica Típicamente significativa En el centro Están los análisis Del área Y el histograma De composición Que me dice Si es una placa Blanda o dura Fíjense que el histograma Que se ve en el último gráfico Que está en el centro Está desplazado Está desplazado Hacia la izquierda De señales De baja intensidad Típicas De la placa Lipídica Entonces Placa lipídica Flujo turbulento Y cuando miramos En la imagen Del B-Flow Abajo a la derecha 036 ¿Se acuerdan que teníamos Casi un pascal De media Teníamos en la otra placa Que era estable Esta placa Tiene 036 Distal Es una placa Que cayó Por debajo De la mitad Entonces tiene un Walsh de estrés Muy caído Con un flujo Turbulento Esto nos habla De una placa Vulnerable Entonces fíjense que Vamos a empezar A hablar De otro lenguaje Sobre la hemodinamia De una lesión Y de la vulnerabilidad De esa lesión Sin irnos lejos De lo que es El área De lo que es La carga Terosclerótica Que son las que Marcan el pronóstico Del paciente Pero ustedes Fíjense Cualitativamente Para sus colegas Que le derivan Un paciente El nivel de diálogo Y de investigación Que ustedes van a tener Sobre una placa Y la medición Del gradiente En tiempo real Dentro del mismo ciclo Y con mucho detalle Es otra historia Cuando usamos El Biflod Entonces Adentro de ese Sistema Nosotros tenemos Varias mediciones Obviamente Este gráfico Es de lo más Antididáctico Está lleno de palabras Es gigantesco Tiene 18.000 renglones No los voy a hacer Leerlo todo Porque un poco Ya estuve Hablando de esto Tenemos el gradiente De velocidad O el ratio De velocidad Que podemos tomar Hasta tres ratios De velocidad O sea En proximal Tope de placa Tope de placa Distal Velocidad Entre el origen Y por ejemplo La externa Entonces podemos ver Los gradientes De velocidad En el mismo latido Y tenemos La velocidad máxima La media Las promediadas Por ciclo Máxima Y media Promediada Por ciclo El índice De turbulencia Es interesante Tener el electro Porque me preguntaba ¿Y hace falta Tener el electro? Y en general Si usted tiene Un laboratorio Vascular invasivo Por ejemplo La BOP Gustavo Que me presentó Le enseñamos Junto la fórmula O sea que Directamente El equipo Con el electrocardiograma Calcula la velocidad De la onda Del pulso Sin que usted tenga Que está haciendo 10 millones de cálculos Tienen que buscar El electrocardiograma Y toma el tiempo Al pie proximal Y al distal Y ya tiene La velocidad De pulso Entonces el electro Hace falta Para el BFLOW Les va a permitir Seleccionar T1 y T2 O sea Seleccionar Qué segmento Del ciclo Quieren estudiar Si quieren estudiar La sístole Si quieren estudiar El ciclo entero Si quieren estudiar La diástole O sea Que fíjense Qué grado De desagregación Fina Que podemos hacer Y por supuesto El WS3 El WS3 pico Y el WS3 medio Y también El nivel de flujo Recordemos Y si queremos Zambullirnos En detalle En lo que está Haciendo la arteria Es bueno Que sepamos Con qué Hemodinamia estamos O sea Saber si hay Alta velocidad O baja velocidad Mucho gradiente Poco flujo En un paciente Que tiene por ahí Suficiencia cardíaca Entonces Para resumirlo Porque puede ser Generalmente La gran pregunta Que vendría al final Obviamente Igual Traten de tomar Algunos de estos Renglones Que por ahí Es lo que a ustedes Les interesa más El WS3 Analiza dinámicamente Y a alta velocidad Adecuada Si tiempo real La hemodinamia vascular Es independiente Es independiente de flujo Ustedes vieron Que la caja de Biflow Es cuadrada No es como Como la caja Del color Que tiene el steering Y ustedes Mueven el ángulo Y mueven el tamaño La caja de Biflow Buscan el lugar Lo encajan ahí dentro Y hacen el análisis O sea que es independiente De foco, ángulo O inclinación Complementa Y como vieron Incluso supera Al pulsado Y al color En numerosas condiciones Especialmente Las lesiones vasculares Pero imagínense Para las fístulas Por ejemplo Las fístulas arteriovenosas O situaciones En donde tenemos Robo de flujo En la suclavia Una nueva frontera En el análisis De la lesión vascular Por ejemplo Las placas Con nuevas herramientas Como el estrés De rozamiento Evalúa más eficientemente El grado de estenosis Porque si ustedes Se mueven con el pulsado Y lo arrastran Por la placa Pero tienen un vaso Que es anfractuoso Tortuoso Y el eje No se mantiene lineal Como pasa con los pacientes Ancianos Que han elongado Las arterias Y es muy difícil Medir el gradiente Con precisión Entonces acá Ustedes tienen En el mismo latido Pueden ir midiendo Las diferentes posiciones Con el mismo eje Solo B-Flow Permite analizar Fenómenos Hemodinámicos Transitorios Tipo Flujo reverso Vórtices Que van a verlos Como una sombra negra Que ahora Les voy un poquito Más adelante Y ocupa menos tiempo Porque ustedes En 1.5 segundos Se ubican en el lugar El B-Flow Apunta con color O sea que ustedes Hacen como si fuera Un color Con la caja del B-Flow Y una vez que Ustedes están satisfechos En lo que hace al vaso Que lo capturaron Bien dentro del ROY Del B-Flow Para el análisis Y tiene un buen color Ahí lo capturan Y entonces Eso No necesitan estudiar Cuando el paciente Está ahí Si ustedes quieren hacerlo Obviamente Lo pueden hacer Pero es análisis Post-Hoc O sea que ustedes Tampoco es que van a estar Dos horas Haciendo análisis De B-Flow Sino que ¿Qué tienen que contestar? Lo que tienen que llenar La planilla De su informe vascular Ustedes quieren saber Las velocidades Que tienen en los lugares Ya lo tienen Con el B-Flow Los gradientes Que tienen Las diferentes lesiones O sea que Realmente Les permite Completar su informe Sin ningún tipo de problema En el análisis Post-Hoc Les muestro acá Algunos ejemplos Por ejemplo A la izquierda Tenemos el flujo parabólico O sea se ve bien La forma redondeada Del flujo En esta Arteria femoral Después en Arteria inominada En la bifurcación Donde sale la subclave Y la carótida Fíjense el flujo turbulento El mismatch De diámetros Como hace que Cuando llega el flujo El frente de ondas Se desorganiza Por completo Y se produce Este flujo turbulento Con vectores Que producen Efectosucción O sea como En las alas De los aviones O sea que hay mucho De hidrodinámica De aerodinámica Para entender un poco Lo que hacen los vectores Pero nunca estuvimos Tan cerca de esto A distancia de un clic Para poder entrar En lo que les voy a estar mostrando Fíjense en este video Acá tenemos Un flujo turbulento En la carótida interna Justo sobre una placa De baja densidad Que ahí se aparece En la diástole Y fíjense el remolino Como se hace un remolino Y se produce una zona negra Dentro de esta De esta zona Del bulbo Y eso es lo que hace El flujo reverso Ascendente Y succiona De la pared De la placa Para desarrollar El crecimiento Hacia distal Y esa superficie Fractuosa Que le ven a la placa Y falta de cápsula Acá tenemos Otro patrón Muy lindo Y muy típico De las arterias sanas Un patrón helicoidal O sea El flujo gira Esto está descrito En el McDonald's Blood Flow En la séptima edición Más o menos Del año 2016 17 Y se ven Las arterias sanas Ese patrón helicoidal Que gira Alrededor del eje Del vaso Como está dibujado Abajo En los cuadritos Que se ven Pero quizás Se los muestro Con un video Mucho más interesante Fíjense como gira El flujo alrededor Del eje del vaso Y ese es un Efecto antitrombótico Es un efecto protector Hemodinámico Y produce Una estimulación De todo lo que es El sistema De células endoteliares En forma Alternada A lo largo del flujo En una arteria sana El verdadero Significado clínico Bueno Tendríamos que verlo Con una casuística Mucho más grande De las que yo Les voy a mostrar Ahora en poco tiempo El otro punto De preguntas Muchas veces es Y bueno Solo las carótidas Puedo ver Fíjense acá En la femoral Esta es la bifurcación De la femoral Y abajo está El pulsado Para que ustedes vean En qué momento Estoy midiendo Los vectores Y fíjense que En la parte inicial Tengo los vectores Son anterógrados Rojos Intensos Esa es la cístore Y después viene La onda trifásica Y fíjense que los vectores Son amarillos Naranjas Y vienen al sentido Contrario Fíjense en este Pequeño video Ahí tenemos El flujo conflictivo Por el fin De la diástole Ahí está la cístore Eyecta el ventrículo Fíjense la diferencia Entre las dos femorales Cuando todavía Estaba yendo La sangre Hacia adelante La superficial La profunda Todavía tenía remolinos Acá tenemos Justo donde Se revierte el flujo Y ahora viene La tercera onda El fin de la diástole Y viene el ciclo siguiente Por eso es tan bueno Tener abajo el electro Para que podamos saber En qué momento estoy Especialmente Si me meto En flujo turbulento Por ejemplo En el inominado O acá en la bifurcación De la femoral Y fíjense que interesante Para esto yo lo puedo Además congelar Meterme en el ciclo Y estudiar Por ejemplo El ya estrés Y contestar La gran pregunta De Fuster En el estudio PESA Encontró que las femorales Es donde empiezan las placas Hay a veces más placas En las femorales Que las carótidas Y muchos de los que Hacen vascular Saben que esto es así Que los jóvenes Tienen con más frecuencia Placas en femorales Que en las carótidas Probablemente Por esto que les estoy mostrando Este flujo aterogénico En esa femoral profunda ¿Qué aplicaciones Les puedo mostrar De biflow Que estén en desarrollo? Bueno Vamos a entrar Por el estrés de rozamiento Que es el más interesante De todos Acá tengo Tres tipos de pacientes Hacia la izquierda Es un sujeto saludable Fíjense Que el wall share Medio Que tiene este sujeto Es de 1.25 Aproximadamente En la pared posterior Y 0.68 En la anterior Ahora En un sujeto Hipertenso La posterior Se va prácticamente A un pascal Que no me preocupa Realmente No es aterogénico Pero fíjense Que se va casi A dos pascales En la pared anterior Y a veces Ustedes Ven en estos pacientes No solo en el burbo Sino ven las placas En la pared anterior Y a la derecha Hay un sujeto Coronario Y fíjense Que este es un coronario Que a pesar De tener una historia Pero no Un hipertenso Florido Este paciente Tiene casi Un wall share Estrés Muy parecido Al del sujeto sano O sea que El paciente hipertenso Tiene un share De estrés Fuera del rambo O sea un rozamiento De pared Fuera del rambo Acá tenemos Las velocidades Y vemos Como la velocidad No es el problema Con respecto Al flujo Tampoco vemos Que el flujo Sea el que explica Esto Así que probablemente Intrínsecamente En esto Está involucrada La disfunción Del endotelio Que eso es muy común De ver En unos pacientes Hipertenso La otra pregunta Es decir Bueno Como pasa siempre O sea bien Lo puedo medir Y cuál es el valor normal Bueno Acá tiene los datos De la base De datos inicial Son 110 pacientes Entonces ustedes Aquí tienen El valor medio Para lo que sería El Walsh Estrés El rozamiento máximo Y el medio Mi consejo Utilizar el medio Ustedes pueden ver Que oscila Entre 0.56 Y 1.5 Sería El percentilo 25 Y el percentilo 75 O sea serían Los rangos Más grandes Alrededor de esa media Y tenemos que estar Con un Walsh Estrés De aproximadamente 1 1.2 Aproximadamente Para que tengan Los valores De referencia Obviamente Esto puede ir cambiando En la medida Que trabajemos Con bases De datos Más grandes Y con grupos De población Por ejemplo Referente De datos Si nosotros Estudiamos Los parámetros Que yo uso En el laboratorio Vascular Envasivo Hay una relación Directa Entre la edad Por ejemplo Y el área De placa Más viejo Más placa La velocidad De pulso La rigidez De la arteria Más viejo Más rígida Y con la edad También La función Endotelial Decrece Entonces ustedes Fíjense Que la relación Es inversa O sea Más viejo Menos endotelio Entonces Estos estudios Muy validados Hace casi 30 años En los laboratorios Vasculares Con grupos Que trabajan Por ahí En cada uno De ellos Nosotros Hace 15 Que trabajamos Con los 3 combinados Fíjense que Cuando yo me meto En la carótida La carótida Como arteria muscular Se comporta Relativamente Independiente De la edad Entonces ¿Qué es lo importante En la carótida? Que la carótida Se vaya fuera de rango Porque cuando la carótida Se va fuera de rango Ese paciente Tiene una carótida Enferna Entonces Es diferente A lo que podemos ver En los sujetos Que usamos Los estudios Regionales Que les mostré Antes Que con la edad Tengo que ver Bueno Si está mucho más De la edad Mientras que acá Simplemente Yo tengo los valores De referencia Y si la carótida Está fuera Del valor De referencia Cuidado Porque esa arteria muscular Puede estar enferma Puede estar enferma Y lo hacemos Simplemente Con el click Con el tema Del B-flow ¿Y por qué es importante? Fíjense que Este trabajo Nos cuenta Que el inicio De la lesión Aterioesclerótica Está ligada Al bajo Y después La placa Avanza Se enferma Y se complica Cuando el Walsh Se hace alto ¿Por qué? Porque es como la turbina Cuando ustedes Van apretando La sección Del vaso Va habiendo Cada vez Más turbulencia Más rozamiento En esa área Y la velocidad Se va a incrementar Y ahí es donde Van a tener Justamente las lesiones Por eso es tan interesante Que podamos tener Walsh En el mismo ciclo Y a través De la placa Y diferentes puntos Para conocer Donde se puede romper O hacia donde Va a progresar El traje Nada más Que para ponernos En onda Con lo que está pasando Con el coronavirus Este está En el Yama Network En el área Cardiovascular No le puse El cuadradito Pero en el lado Derecho Ven todo lo que son Los efectos vasculares Del coronavirus Que produce Afección vascular Directa Desencadena Procesos inflamatorios Microtrombóticos Muchas autopsias Ya están mostrando Realmente Que el fenómeno Microtrombótico Es muy importante Y de la infección Pulmonar solamente Nos vamos A una tormenta De citoquinas Y una situación Inflamatoria Generalizada Difunción Vascular Y lo que termina De matar Al paciente O sea Tanto es así Que fíjense Que veníamos Charlando Del endotelio Fíjense Esto fue publicado En Lancet Ahora Hace unos días Y habla De la infección De la infección De la célula Endotelial Y la difunción Endotelial O sea Que estamos No es que estoy Hablando nada más Así De algo Abstrato Que sigue siendo Esa célula Que veíamos En los libros Con diagramas De flujo Lo puedo medir Fíjense que estas son Autopsias Y donde están Las flechitas Son coronavirus Que están metidos Adentro de la célula Endotelial Y esa célula Difunciona Y esa es la que hace El distrés respiratorio La que hace La difunción pulmonar La que mata Al paciente Y la que es responsable De los eventos sistémicos Y las muertes cardíacas En los pacientes Cardiovasculares Infectados Por el coronavirus 19 Una pequeña Disgresión Para ponernos al día En la presentación De hoy Y no estar A dar margen De lo que es La pandemia Que afecta A todo el mundo Y a todos nosotros ¿Y qué lo puedo usar Al B-Flow En las placas? Bueno, les traigo Un par de ejemplos De placas Esta es una placa Minúscula Fíjense que El histograma Está más hacia el centro El área de placa En la carotida Son 9 milímetros Una placa muy chiquitita No tiene un componente Obstructivo Y cuando Nos fijamos En el Walsher S3 Está Muy cerquita de uno El Walsher S3 Medio De toda la placa Una placa Relativamente estable Muy pequeña Estas son muy típicas De las que vemos En el laboratorio De prevención vascular Ahí tienen La imagen Fíjense que la turbulencia Es mucho más chica Que en el estudio Que yo les mostré Abajo a la derecha Pueden ver Cómo se mueven Los vectores Y está a lo largo Del ciclo cardíaco Estamos muy tarde En la diástole Por eso no está Pintada del todo Está llegando Casi al QRS En este momento Y ahora lo van a ver Cómo se va a pintar Todo de rojo Aumenta la velocidad Y obviamente Cuando manda La turbulencia mayor A través del vaso Y vamos a ver Cómo se hace El remolino Y cómo tira Hacia arriba De la superficie Los vectores Van hacia arriba Y son Totalmente Reverberantes Entonces eso Nos muestra Hacia dónde Probablemente Esta placa Va a seguir avanzando Si no controlamos Los factores De riesgo cardiovascular Esta es otra placa Este es un muchacho Diabético Muchacho digo Porque tiene 60 años Como yo Lo que no sé Para los más jóvenes Si piensan lo mismo Pero bueno Cuando la vi así Al principio La baja densidad Que tenía en el medio Y todo Me sorprendió Es una placa Que el histograma Muestra que es Relativamente homogéneo Y está en el medio Más de tipo fibrolipídica Y cuando la pongo En transversal Es una placa Más bien excéntrica Cuando le hago Los estudios Con color Y tengo El biflow Lo tengo corriendo Abajo a la derecha Al mismo tiempo Interesante Es que los dos Me muestran Que los vectores Pasan por arriba De la placa Entonces Es sugestivo De que esta placa Es una placa excéntrica Porque está pasando El flujo por adelante Entonces Tengo las mediciones Con el pulsado Antes y después De la placa Y podemos ver Que no hay un gradiente De velocidad O sea Que la placa No genera Una obstrucción Severa En el Lo pre-pulsado Y cuando Me fijo En el biflow Arriba Veo que también Los valores De velocidad Son bastante bajos En el proximal Están alrededor De los 40 cm Segundo O sea Usted está acostumbrado A carótida En el tronco De carótida Tienen 100 120 cm Segundo Bueno acá Fíjense que Inclusive Más bien es baja El paciente No tenía insuficiencia cardíaca Una de las cosas Que uno se plantea Bajas velocidades Cuidado Porque aparte Con bajas velocidades Puede estar subestimando El gradiente Entonces Hay que tener mucho cuidado Pero fíjense que en el mismo momento del ciclo Para el mismo latido Podemos hacer el análisis Siguiendo un poco Se repetían los videos Que yo les había traído Para que se pueda ver La comparación entre el color Y el biflow Acá tenemos una placa turbulenta Tenemos el video Está arriba A la derecha Se ve bien la turbulencia distal Y los vectores reverberantes Y 0.36 Es el washer medio Entonces ¿Hacia dónde va a crecer la placa? En proximal Que tiene 1.68 De washer medio O hacia 0.36 Que tiene el distal O sea va a ir hacia Donde tiene El washer bajo Y donde está blanda Y donde tiene más posibilidades De no solo crecer Sino de romperse El otro elemento Y ya no esto lo implica El biflow Pero me gustaba Compartirlo con ustedes El Resona Tiene el sistema De medición por radiofrecuencia Es el remodelado De la pared de la arteria Que es la relación Pared-luz Entonces La pared va engrosándose A mayor carga A mayor agresión Contra la pared Y va desarrollando Más pared que luz Entonces eso se llama Remodelado concéntrico Cuando esto avanza Al igual que el corazón Cuando la hipertrofia Se hace insuficiente Empiezan a aumentar El diámetro Entonces hay algunos pacientes Que en la fase avanzada De insuficiencia cardíaca En el caso del vaso En la fase avanzada Hacen el remodelado excéntrico Aumentan el diámetro Más que la pared Aumentan la masa total Del vaso Pero a expensas De mayor diámetro Esto No siempre se ve En la fase tardía Sino que hay algunos sujetos Que hacen excéntrica De entrada O sea Tienen primero Remodelado excéntrico Y después se vuelven concéntricos Y les cuento esto Básicamente Porque el Biflow El Resonance 7 Tiene un sistema De radiofrecuencia Que permite medir El espesor íntima media En forma automática A lo largo del sitio cardíaco Nosotros Estamos muy acostumbrados A usar los medidores manuales La cajita Segundo el consenso Mannheim Buscamos a los 10 milímetros De la bifurcación Lo ponemos en la zona Y hace la medición automática En los promedios Unas 300 o 400 mediciones Acá podemos ver Cómo estudié Las carótidas izquierdas En la zona media Y tenemos Al Biflow con la hemodinamia A la derecha El remodelado Que es el espesor Versus El diámetro Porque hay que ver Con qué carga Hemodinámica está Y abajo Algo muy interesante De la radiofrecuencia Que lo vamos a ver En el capítulo siguiente Que es Este La velocidad del pulso Y el coeficiente de rigidez Entonces fíjense Que de un pantallazo Nomás En una zona De la arteria muscular Yo puedo sacar Cuánto remodela Cómo está El flujo Cómo está La velocidad En esa zona El washer estrés Y a su vez Si esa arteria Está muy rígida o no O sea Que Esto que nosotros Pensamos que era De los laboratorios Y que había que poner Catéteres Y equipo de resonancia Y demás cosas Esto se hace En el laboratorio En el paciente En tiempo real Y realmente Les va a permitir A ustedes Llegar a lugares Insospechados En lo que hace La evolución De pacientes Especialmente Cuando tienen Muchos factores De riesgo Obviamente La pregunta Del millón Me van a preguntar Y bueno ¿Cuándo un remodelado Es normal? Evidentemente Vamos a tener Una relación Entre pared y luz Que es normal Y a partir de ahí Cuando se va Por debajo del 25 O por arriba del 75 Cuando se va Por abajo del 25 Es un remodelado Excéntrico Porque tiene Una pared más fina Que la luz Y cuando se va Por arriba del 75 Tenemos un remodelado Excéntrico ¿Cuándo es eso? Cuando tenemos Abajo que dice Límite es 25 75 12% Es el promedio Normal Menos de 10 Es para remodelado Excéntrico Arriba de 15 Es para el remodelado Concéntrico ¿Por qué es importante Esto? Porque estos estudios De sobrevida De los pacientes Muestran que los que hacen Remodelado concéntrico Tienen tres veces Más eventos Que los que hacen Excéntrico Entonces No es Digamos Organismo científico Disculpen La transgresión Al lenguaje científico De la presentación Pero Esto realmente Es algo Que aporta Información Y este remodelado Está conectado Con lo que yo hice Con la hemodinamia Antes Entonces Es un poco también Esta es una puesta al día Como dicen Avances En el ultrasonido En el flujo vascular Y bueno El último capítulo Es la rigidez arterial Hasta ahora Nosotros usábamos La velocidad de onda De pulso Miren Este artículo Es el Jack En el 2019 No es que estoy diciendo Bueno Esto lo hizo Moen Corteweck Y Bram Weary Hill En 1956 Esos son libros viejos Ya no Ya no se mide más Prácticamente La mayoría De las guías Americanas Europeas Las nuestras Aceptan La velocidad De pulso Carótido Femoral Como medición De rigidez arterial Acá Lo está graficando Abajo Ustedes pueden ver El Doppler Carotido El Doppler Femoral Y Medimos La distancia Entre los dos puntos Y tenemos la BOP Esa es la fórmula Que desarrollamos Con Gustavo Que la ponemos En los ecógrafos Para que ustedes Lo puedan medir Necesitan una cinta métrica Entonces Esta técnica Nosotros tenemos chance De medir La rigidez local Yo puedo ir A la carótida Apreto el botón De radiofrecuencia Vemos el dibujito Que está A la derecha Y muestra Cómo excursionan Las paredes De la carótida Y entonces De acuerdo A lo que excursiona El porcentaje Que excursiona Las paredes De la carótida Puede excursionar Poquito La carótida Está rígida Puede excursionar Suficiente La carótida Tiene una distensibilidad Normal Eso es El coeficiente De rigidez Y a su vez Tomándole la presión Arterial del paciente Se hace una ecuación Matemática Entre las dos Ondas de pulso Y se calcula La velocidad De la onda Del pulso O sea que ustedes Con un clic Con la radiofrecuencia Y promedian Seis latidos Ustedes tienen La velocidad De pulso Local Y la rigidez Local Recuerden Lo que les conté Que esto no es Como la BOP Que va aumentando Con la edad Y yo sé Que está Fuera o no Voy a tener un rango Y cuando me voy Afuera del rango Que es lo que les traigo Acá O sea En la base De actos Ya estoy trabajando En esto Obviamente Ya estamos cerca De 400 pacientes O sea que ahora El número Va a ser cuatro veces Más grande Que esto Para darle Más consistencia Porque aparte Idealmente Si uno quiere decir Bueno ¿Cuáles son los rangos Normales? Necesitaría tener Pacientes Entre comillas Normales Suponiendo Que yo puedo Definir lo que es Alguien normal Que hoy día Es bastante complicado Pero básicamente Acá tienen Los límites Para decir Bueno Dentro de qué rangos De coeficiente De rigidez Y de velocidad De onda de pulso Me muevo Es interesante Cuando yo hago El coeficiente De comparación Utilizando La regresión Entre La velocidad De pulso Carotidia Y la velocidad De pulso Carótido Femoral No van Como una sola línea O sea La carótida Es resistente Al endurecimiento O sea que Si la carótida Se endurece Ese paciente Está en problemas Y el Blahn-Nahlman Que le muestra Así a la derecha La concordancia O sea que hay concordancia Pero no tenemos Correlación O sea que Eso nos está hablando De que la arteria muscular Se comporta Desde el punto de vista De la rigidez En forma diferente Porque esto es importante La medición De la distensibilidad O sea cuanto menos Distensible Es un vaso Son los rojos Que van para abajo O sea la expectativa De ese paciente De sobrevida Es mucho peor Un poco Para hacerlo Más práctico Y ya estoy cerrando La presentación Porque para lo que es Internet Creo que cuando estoy Cerca de los 30 minutos Ya suenan Las alarmas rojas Y hay que salir corriendo Porque ya abandonaron La pantalla A la mitad De los espectadores Espero que No haya sido este el caso Sino que hayan encontrado Algo interesante Te dejé unos casos clínicos Como dos Para que podamos ver Y comparar dos sujetos Este es un muchacho De 42 años Tiene múltiples factores de riesgo Tiene un síndrome metabólico Su score Framingham Como pasa siempre con esto El jovencito no fuma Le da 3.1 O sea que el riesgo Para que encontremos Que este tiene algo vascular Va a ser muy difícil Estaba medicado Con balsartania Amrodipina Y cuando rastreamos Las arterias Encontramos Que tiene un remodelado excéntrico O sea que Está incluso Por debajo del normal No tiene placas La velocidad del pulso Estaba dentro De límites normales Pero el endotelio Dilata cero O sea que tiene Una disfunción endotelial Muy esperable Para alguien que está Con un síndrome metabólico El análisis De la carotida izquierda O sea de la hemodinamia De la carotida izquierda Nos muestra Que el estrés De cisancia Pico y anterior Están bajos O sea que Como pasa con los hipertensos Y demás Este está medicado En lugar de estar alto Está bajo Y no encontramos Otras anomalías En lo que hace A la rigidez El coeficiente de rigidez O la velocidad De pulso regional Que está en 6.5 metros Segundo Y el coeficiente de rigidez Más o menos normal Esta sería La gráfica Que no ocupa más Que esto Una hoja En el paciente Cuando ustedes Quieren compartir esto Con el colega Que le derivó Al paciente Tienen el remodelado De izquierda Tienen B-flow A la derecha Con todo lo que sería El gradiente de velocidad Y el bolche de estrés Y la rigidez Del vaso Y el coeficiente De rigidez El segundo caso Busqué más o menos La misma edad Este tiene 43 Pero este es un paciente Que solo Se aqueja de dislipemia Los dos tenían 24 Los bolimas simples O sea que no son gorditos Uno dice Bueno Estos tienen de toque Este paciente Es un dislipémico Se resistía a tomar La medicación Y lo derivan Para hacer el estudio Vascular invasivo Como ustedes pueden ver Otro Un hombre joven No fuma No es diabético O sea que Para que el Flamingham De riesgo moderado Siquiera Tienen que hacer Un esfuerzo gigantesco Ahora cuando este paciente Yo lo paso Por el laboratorio Vascular invasivo Le encuentro placas En las dos carotidas O sea que ya cambió La historia Este hombre Tiene aterosclerosis Subclínica El remodelado Está dentro del rango normal La velocidad del pulso De este sujeto Es normal Pero ya tiene Difunción endotelial O sea tiene el complejo Aterosclerosis Difunción endotelial Y le encontramos Como encontramos Casi en la tercera parte De la gente Que viene a hacer Estudios vasculares De prevención Imágenes en la tiroides Cuando nos metemos En la carota de izquierda Encontramos que Los estrés De cizalla De este sujeto Todavía están Dentro del rango normal Al igual que los patrones De rigidez arterial Y como les decía antes El remodelado De sus vasos Es normal O sea que este sujeto Tiene aterosclerosis Y probablemente Tiene sistemas defensivos Vasculares Que no son suficientes O sea Entender La fisiopatología De estos pacientes Para el futuro Este es el panel Que les mostré antes Con el paciente anterior Este es el mismo panel Remodelado a la izquierda El biflow A la derecha Con los patrones De estrés de cizalla Velocidad y flujo Y los coeficientes De rigidez Y de velocidad del pulso Son prácticamente Normales Cuando nosotros Nos metemos en la placa Y acá solo hice La análisis de una Porque si no Nos vamos A mucho, mucho tiempo Fíjense que es placa Bastante grande Pero de características Homogéneas De alta densidad Fíjense que el histograma Es en forma De tipo campana Y corrido a la derecha O sea que es una placa Más bien Fibrótica Y es interesante Que cuando nosotros Le estudiamos El bucho de estrés Vamos a ver Que el bucho de estrés En este paciente No es demasiado bajo Perdón Pasó directamente Al final Bueno Para concluir Y así esto Resultó interesante Aprovechando De estar buscado acá Un proyecto Que tiene MINDRE Es hacer Una Educación Continuada Online Un webinar Por todo esto Que sucedió Y la idea Y la idea Es hacer Una base Teórica Elemental Para comprender Estas cosas Que estábamos Charlando ahora Y después Con un voluntario Sano Hacer las mediciones Y hacer la interpretación De los hallazgos De los resultados Abajo Están Los puntos De contacto Si quieren Conmigo O En caso De Con la gente De DigiMail Así que bueno Muchísimas gracias Por su atención Abajo Está el mail Si quieren mandar Mail directos Pero me encantaría Que lo hicieran A través de Gustavo Para que él Pudiera ver Las consultas Y lo que vamos haciendo En un foro Y gracias por su tiempo Gustavo Pedro Bueno Gracias a todos Los que participaron Hasta ahora Y lo que tenemos Son algunas consultas Las consultas típicas Que ya Las fuiste nombrando Pero siempre que hacemos Una demo En un congreso Mostramos los equipos Tenemos la posibilidad De tener Un encuentro Gente que se Vientes que ven Por primera vez Un Resona Y el acceso Al Bflow Son montones Las preguntas La mayoría Las explicás De modo Ejemplar Pero por ahí Repasar algunos Algunos temas Nos vendrían bien Porque para los que Se acercaron por primera vez A Bflow Está bueno Revisar Por ejemplo Podemos usar el Bflow Para evaluar Flujo sanguíneo En arterias diferentes A la carótida Como miembro inferior Por ejemplo Aplicación clínica Y si hay valores De corte O si tenés Algunas Bueno Estas tablas Que ya vimos Pero Profundizar un poquito Eso Bueno Sin podés Utilizarlo Lo que pasa Es que En la medida Que baje mucho La sección Del vaso Y el vaso Se superficializa Como el rollo De biflobe fijo El movimiento El movimiento De los tejidos Hace ruido Y es bastante difícil Meterse muy profundo En arterias Como la humeral Por ejemplo La radial O sea Se hace muy complejo O sea Generalmente Tenemos que trabajar En carótidas O en femorales Por ejemplo Tienen que ser Arterias Que estén Relativamente Profundas Y ahí Se pueden Utilizar Lo que estuvimos Conversando Hoy Sobre Los Intervalos Yo estoy Haciendo las tablas Pero realmente Me gustaría Ahora con los 400 pacientes Tener datos De una base Más sólida Y poder Separar los Referentes Normales Para contarles Un poco más Es interesante En las femorales Cuando tienen placas Los patrones De wall sheds Tres bajo Y de turbulencia Son impresionantes Y además El patrón trifásico Es realmente Un alboroto Comparado con lo que Es la bifurcación Carotida Y todo Que es muchísimo Más prolija Y más ordenada Pero Si se puede trabajar En la bifurcación Femoral Y de hecho El PESA Es un estudio De prevención De Valentín Fuster Mostró que En los jóvenes Es más común Encontrar femorales Sin carotidas O sea Las placas Empiezan allá abajo Entonces Ese patrón Que tiene Es muy heterogérico Por ahí Para repasar El concepto ¿Qué ventajas Tiene el hecho De trabajar Con vectores La representación Vectorial Respecto Del color En la evaluación Hemodinámica? Bueno Para mí Te diría Que Primero Que Biflow Para ubicarlo En la arteria Usa color O sea En la caja Primero nos colocamos En la arteria Y usa color Yo Realmente Lo utilizaba Bastante poco El color Incluso cuando Trabajaba Haciendo las evaluaciones Antes Pero ahora El Biflow La ventaja Que tiene Es que Es mucho Más detallado El patrón Hemodinámico O sea Te dice Con más Claridad Donde hay Flujo Reverso Cuáles son Las zonas Y donde Enfocar Más La atención Porque podés Llegar a Encontrar Lesiones Muy pequeñas O condiciones De flujo Turbulento O sea Que Respecto Al color Es mucho Más Detallado Y está Bueno Que los Vectores Tengan color Porque yo Los he visto Otros sistemas Que no tienen Color Y es un Matete De cosas Grises Que no se Sabe Para dónde Va cada Uno Bien Ya que Estamos sobre Esto El tema De que El Biflow Reemplazaría El uso Del Doppler Color Ya que Justo Estás Hablando De esto Y ¿Qué Caso Sería Necesario Tener Biflow? O sea ¿Una Tecnología Reemplaza A la Otra? O Es Bueno Decilo vos No sé Como Si conviven Si son Complementarias Bueno Para Es revolucionario El tema Que lo puede Limitar Probablemente Es el costo Del equipo Porque No podés Poner Biflow En cualquier Aparato Necesitas Determinadas Condiciones Técnicas Pero yo Prácticamente No uso Color O sea Uso Solamente Biflow Pero es La condición Personal Por el hecho De que tuve Acceso A esta Herramienta Pero A ver Del punto De vista Práctico Rapidez De análisis La primera Vista De una Lesión Compleja Es muchísimo Más detallado Que el color Y quien se Acostumbró Al color El Biflow Va a ser Un upgrade O sea Se va a sentir Sumamente Satisfecho Cuando use Biflow ¿Cuánto tiempo Te lleva Hacer un estudio De Biflow? Más allá De la adquisición Que es un Segundo Del click Pero después De procesar La información Que te agrega Bueno Depende De la cantidad De lesiones Que tienen Los pacientes Un estudio Vascular Invasivo Puede tomar Alrededor De 40 Minutos Incluyendo Carótidas Adquisición De placas Velocidad Onda De pulso Función Endotelial Toma Alrededor De 40 Minutos Un dopler De vaso De cuello La verdad Que honestamente Ustedes saben Son muchísimo Más breves O sea Pueden durar 15 minutos En el máximo B-Flow A mí No me aumenta El tiempo Más allá De 5 minutos Aproximadamente Y todo depende De la cantidad De lesiones Que tiene el paciente O áreas De flujo Complejo Si tengo que Adquirir Varias Pero en general Salvo la Investigación Sistemática De la carótida Izquierda Y después Bueno Cada una De las placas Yo las adquiero Y las investigo Después ¿Cuánto tiempo Me toma el POSOC? Porque también Vos me podés decir Bueno El POSOC Te pasas 2 horas Después analizando Placas Normalmente No más de 10 minutos Aproximadamente Cuando tengo Placas en 4 puntos Por ejemplo Carótidas y femorales Me toma 4 Los 4 puntos En unos 10 minutos No más Es POSOC O sea que además No retengo el paciente En el consultorio Si podés Dejá de compartir La pantalla Así se nos ven las caras Cuando charlamos Porque está Se ve el gracias La mayoría de la gente No nos ve Depende mucho De la configuración Pero Y si necesitas Citar algo Lo traes de vuelta Lo que tuve que decir Es que Tenemos consultas También en el chat Que las podés ver vos Si te fijás abajo Chat Ocho Si Si hay un par Por eso Si se aplica El intervencionismo Al B-Flow Roberto Reginato Un gran amigo Cirujano cardiovascular De la zona sur Trabajamos muchos años juntos Es un Para mí Una emoción Muy grande Tener a Roberto Del otro lado Y respecto al intervencionismo Como yo explicaba Cuando tenés lesiones Para evaluar La severidad De la estenosis Realmente es muy práctico Y además La evaluación De la estenosis Es en tiempo real En el mismo latido Entonces El gradiente Es muy preciso Bastante más preciso Y yo les diría Bueno Ustedes tienen el equipo Yo les diría Que el B-Flow Les va a permitir Un paso más En el sentido De la evaluación Del gradiente A través de la placa Que es lo que le interesa Al cirujano cardiovascular ¿No? Roberto También Hace fístulas Este El doctor Cubertino En Córdoba Está trabajando mucho En la parte De la astografía De fístulas Y pronóstico De la fístula Y bueno Justamente El B-Flow Nos permite estudiar El patrón De la fístula Y diferenciar Bueno Si esa fístula Está en peligro Digamos Si tiene bajo flujo En qué dirección Está circulando La fístula Y si está en peligro De oclusión ¿No? O sea Con más detalle Así que bueno Le mando un saludo Enorme a Roberto Después está Después está El doctor Koji Antonio Igino Sí De Puerto Madryn Es cliente De Digimed Así que De Puerto Madryn Hermosa Hermosa ciudad Hermosa ciudad Y dice Si existe Si existe La telectomía Y ongeoplastía ¿Cuál serían Los valores De referencia? Bueno acá Tengo que contestar Al doctor Que eso se lo debo Digamos Yo estudié Tres o cuatro pacientes Con stents Y digamos El stent Altera El patrón Hemodinámico En el área De investigación Pero con tres pacientes No le puedo Hablar de valores De referencia Ni nada Pero bienvenidos Todos los que quieran Sumarse al esfuerzo De incorporar Más mediciones Por ejemplo Estamos tratando De trabajar Con Biflow Con el doctor Cubertino En las En las fístulas Me interesaría Trabajar Con pacientes Con endacteriocromía El doctor Parodi Estaba interesado En mandarnos A algunos pacientes Para verlo Él pone muchas prótesis Así que Obviamente Tiene un potencial enorme Hay una pregunta anterior Sobre un Si utilizás Un score vascular ¿Y cuál? Ah Con respecto Al score vascular Bueno El score vascular Que se ve En las En las últimas En los casos clínicos Eso fue Mi tesis doctoral O sea Durante diez años Trabajé Haciendo estudios Vasculares No invasivos En diez mil Pacientes Y validamos El valor pronóstico De la detección De arteriosclerosis Subclínica Es un score Muy sencillo Es de tipo Binario O sea Es uno O cero Para la presencia De alteraciones Estructurales O funcionales Vasculares Excepto Las placas Porque como hay Muchos pacientes Que están tratados Y tienen la placa Y todo normalizó No podía decir Que tiene un punto Y decir que tiene Un score De bajo riesgo Porque no Es una enfermedad Terosclerótica Clínica Visible Entonces Las placas Tienen dos puntos Y el score Es moderado Para placa sola Entonces Cuando usted Va sumando Puntos Tiene un punto Por la espesor Intima media Alterado Dos por la placa Uno por La velocidad Onda de pulso Y uno por La función Endotelial Eso da cinco Es un paciente Que tiene La máxima Enfermedad Vascular Y esos pacientes Tienen más Complicaciones Vasculares Significativamente Más Prácticamente El 30% Tan complicados A los Tres años Comparado Con los controles Normales Que tienen Score 0 O 1 Ese es el score Vascular Del que Yo estaba Hablando En la presentación Bien Bueno El tema del SG Creo que lo dejaste Claro Muchos nos consultan Porque se permite La captura Sin electro Pero Eso quedó claro Que es recomendable Y ya que el equipo Lo permite Hacer la captura Con electro Da Más Conocimientos Del momento Que se está evaluando Así que eso Creo que quedó claro Sí De hecho Coincido con vos En eso Está bueno Que permite T1 T2 Permite limitar Incluso Vos dentro Del electro Podés decidir En qué lugar Estudias Si no tenés Electrocardiograma Con el B-Flow Te fijás Donde están Los vectores Y encontrás El momento De máxima intensidad Y estudias ahí Pero es como Que estás un poquito A ciegas Bien Pacientes con arritmia ¿Utilizaste B-Flow? Sí Hemos tenido pacientes Con fibrilación auricular El tema es que Hay que repetir Las mediciones En esos pacientes Porque Como los ciclos varían También varía La condición hemodinámica Te cambia la velocidad Y te cambia el flujo Entonces Tratamos de promediar Por lo menos 3 mediciones Antes de sacar una conclusión Y en lo que es La base de datos Saqué las fibrilaciones Auriculares De la evaluación De los promedios Porque son pacientes Que complican El análisis estadístico Entonces Eran 3 pacientes O 4 pacientes Los saqué directamente Del análisis Bien Bueno Pedro Me parece que ya vimos Varias preguntas Estamos al límite Del tiempo Que Que la gente dispone También para estas tareas Obviamente Me quedaría todo el día Con ustedes Pero bueno Estamos en un futuro Hacer una Ya con un caso puntual Un paciente Y hacer un webinar Manejando la herramienta En vivo Quiero aprovechar Que está Que está Alberto Frascarini Acá de Digimed Acá conmigo Así que le quiero dar paso Para que salude también Ya que estamos Qué divino Alberto Bueno Sobre todo Sobre todo Decirles que arrancó Toda esta serie De webinar Que tenemos el gusto De tenerte a vos Pedro Como primer speaker La idea va a ser Seguir varios temas De ultrasonido De diversas especialidades En este mes Dos meses Y bueno En el día de hoy Muy contento Porque es nuestro aniversario Número 27 Allí por 18 de mayo Del 93 Nos dieron Aceptaban el nombre De Digimed En la inspección General de justicia Así que ese día Pusimos como fecha Formal de inicio Y aquí estamos Con la misma pasión Por el ultrasonido Que cuando arrancamos El primer día Así que Con esta Digamos Este acto Así digital También agradecemos A todos Nuestros amigos A todos nuestros clientes A todos nuestros competidores A todas las empresas Con las que trabajamos Y hemos trabajado Institutos de salud En fin Un gracias a todos Por habernos dejado estar Dejarnos hacer Nuestra acción Nuestra actividad En paz Con alegría Y con esta pasión Por el ultrasonido Que hemos puesto Desde el primer día Muchas gracias Que compartimos Pedro Porque me acuerdo Cuando te conocimos Compartimos Así que Gracias también Por ser Parte de este equipo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Feliz cumpleaños Esta es la modalidad De los cumpleaños Web Exactamente Soplamos las venitas Los aprecio mucho Gracias por todo Gracias Un placer Y saludos A todos los amigos Que están en la audiencia Cómo no Gracias 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 Gracias.